... Periodistas, analistas y comentaristas de los medios del Estado venezolano participan este 3 de diciembre en la jornada informativa Soberanía Popular 2006 Cobertura en todo el país Las noticias al momento de producirse Análisis del acontecer nacional Soberanía Popular 2006 Por Venezolana de Televisión Agencia Bolivariana de Noticias Vive el Circuito Mundial y Radio Nacional de Venezuela Por la consolidación de la democracia